Vamos a hablar de caballos Tus tierras ya se han hecho Si oye entronar los cajones Se arrancan dos grandes fieras Una monja corta el viento Su sombra la va siguiendo Igual que su contrincante No le dio ni tiempo al tiempo Una yegua de alto rango Yo la conocí en Durango La monja lleva por nombre Ustedes ya la conocen Hagan trato con los machos Si quieren ver lo que corre Y así suena Sembradores Oigan ¡Fierro! Con tristeza recordamos A la tormenta su nombre Fuiste reina del dos mil Pero te tocó partir En tu cuadra los arados Les dejaste un gran sentir Échele ganas mi gente Cuadra Santa Cruz al frente Hay que apostar el dinero La patriota va primero Cuadra San Miguel de Cruces Tienes caballos ligeros Ya me despido cantando Las palmas siguen rifando Quiero mandar un saludo A los de Cuadra Durango También cuadra Tres Marías Dólares van apostando De Monterrey Nuevo León Señores traigo un corrido Existe en esa región Un cuaco ligero y fino Abierto pa' la nación Oigan bien lo que les digo Catorce triunfos al hilo No cualquier penco los tiene Solo ese saino retinto Que le llaman el machete Donde quiera que ha corrido Adelante llega siempre Que no tarden a su dueño Hombre cabal y sincero Que en las patas del machete Juega el corazón entero Porque sabe que ese cuaco Siempre ha de llegar primero En su asua llena podaca Salió cubierto de gloria El Laredo y Pizquería Lo tengo aquí en mi memoria En una tercia corría Y se llevó la victoria En la cuadra Santa Rosa Lo llevan a descansar Allá el machete y reposa Mientras le encuentran rival A ver si pueden quitarle La costumbre de ganar Que no tarden a su dueño Hombre cabal y sincero Que en las patas del machete Juega el corazón entero Porque sabe que ese cuaco Siempre ha de llegar primero De la cuadra se conoce al animal Y a sus patas valen oro Saben bien lo que es ganar Le llaman el moro doce Que chulada de animal Marzo dos mil diecinueve No hay que compro el ejemplar Un regalo pa' su padre Que sorpresa le iba a dar Le salió el cabrón el doce Se los iba a demostrar Luego su primera tabla Tenía tres años de edad Con el cuido de su dueño Con mucha facilidad Se llevó la temporada En ese Remington Park Saludos a mi escopeta Sergar Junior Fabián Zúñiga Pura cuadra Tama Play Pass ¡Vivo! Los amigos con los dedos Siempre se pueden contar Pero este es el dedo gordo Con la cuadra siempre está Me refiero al comparrigo De apego Córdoba Julio dos mil diecinueve La que te reminto un par Tuvo una mala salida Se logró recuperar Gonzalo le estupió al doce La carrera La carrera Iba a ganar El morito Probó suerte Entre el hombre Iba a jugar Quince mil Ese era el premio En Will Roger Era el climb Y la cuadra Tamaulipas Se fueron A festejar Llegó a muchos Sorprendidos Cuando su velocidad Levantó hasta Ciento uno Con mucha facilidad Se llevó La temporada En el ser Remington Park Música 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 Como no me vieron Que era rico Muchos me sacaron vuelta Cuando tocaba Sus puertas Hubo quienes Se burlaron Por usar Las mismas Frentas Pero todo Aquí se queda De mi infancia De contarles Yo crecí Solo y sin padres A la chamba Con mi abuela Jugando entre cafetales La cosa Estaba difícil Decidí probarle suerte Me largué Para el gabacho Cuando cumplí Diecisiete Música Y aquí estoy Aquí está mi mano Por si algún día Se le ofrece Yo no soy El típico corriente Que cuando tiene Se crece Soy el mismo Soy balbino Pa' mi gente Guárdenselo En su mente Música 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 Música